De manera simultánea, en los 11 municipios, el PRI registró la precandidatura de sus aspirantes a presidentes municipales. En la capital campechana, Edgar Hernández llegó a la sede del PRI en el barrio de San Francisco. Mientras que en Carmen, la diputada federal Rocío Abreu hizo entrega también de su documentación. José Francisco López-Cú abanderará al tricolor en el municipio de Tenabo. Los priistas respaldaron a Carlos Martín Ruiz Ortega en el municipio de Celchacán. En Calquimí Héctor Martín Pinto Barredo también se inscribió a la contienda. José Ignacio España Novelo se registró en Jopelchen. Llegó acompañado del actual diputado Jesús Quiñones. Por Champotón se postulará a Raúl Uribe Jaidar, quien recibió el respaldo de la ahora exaspirante Jackson Villasís Rosado. En tanto, en Candelaria, el PRI optó por Rigoberto Figueroa Ortiz y en Calakmul por Luis Felipe Mora Hernández. Finalmente, en Escárcega, se postulará a Tilano Mosqueda Aguayo y en Palizada. El candidato será el exsecretario de Seguridad Pública, Carlos Miguel Aiza González.